¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos este arreglo de dulces. Vas a necesitar una cajita de madera. Sobre foamy recortaremos cuatro tiras de 12 x 5 cm. Pegaremos las tiras por la parte de adentro en los cuatro lados. En papel china vamos a recortar cuadraditos pequeños, los cuales doblaremos por la mitad de manera esquineada y formaremos triángulos pequeños. Y en la parte de abajo les pondremos una grapa. Estos triangulitos los pegaremos por la parte de adentro en los cuatro lados. ¡Gracias! ¡Gracias! Por la parte de adentro pondremos pedacitos de unicel. Recortaremos tiras de papel china y las pondremos sobre el unicel para que no se vea. Los dulces los pegaremos en palitos de madera. También puedes hacer un letrero en cartulina. Y utilizar los corazones que hicimos en el video anterior. Ya por último acomodaremos los dulces. Espero que esta idea te haya gustado. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!